¿Quieres empezar la universidad este septiembre 2022? ¿Te falta nivel de inglés? Tenemos una oferta especial para ti, donde puedes mejorar tu inglés antes de estudiar tu carrera universitaria con 6 semanas gratis de inglés. El curso para Processional English con Harfordshire International College normalmente tiene un costo de 3,975 libras esterlinas, pero puedes acceder gratuitamente a él si ya tienes una oferta de la universidad. ¿Qué necesitas hacer? Debes tener un Settlement o Pre-Settlement Status en el Reino Unido. Envíanos tu estatus y tus documentos de estudios previos para que puedas acceder a este curso de forma gratuita. Tienes que meter tu aplicación a la universidad con nosotros y lograr tu registro al curso de inglés antes del 20 de junio del 2022. Para mayor información, contáctanos. Somos Global Stars. ¡Suscríbete al canal!